Esta noticia es presentada por Refrisur, la casa del aire acondicionado. La Fundación 911 de Nueva York, Estados Unidos, ha hecho una importante donación a los bomberos voluntarios de la ciudad de Encarnación. Trajimos 40, o sea, ellos nos ayudaron a juntar un container de 40 pies, ¿verdad? Y bueno, y todo esto lo que ven, llegaron acá, ¿no? Llegaron equipos autónomos que nosotros utilizamos para respirar en un incendio, ¿no es cierto? Entonces, están eso, las mangas, la manga de succión, la manga de diferentes tipos, como así también la baliza que nos cuesta conseguir acá en Paraguay, que tiene un costo muy mayor para nosotros, ¿no? También los equipos estructurales que usamos para los incendios, los dos colores, también, ¿no? Y también los kits de salto, que serían las emergencias, como así también las botas. Y también nos donaron los equipos médicos que se habían hecho en la época de COVID, en los containers. Bueno, todos los sobrantes consiguieron ellos y nos donaron a estos cuatro cuarteles que estamos. Tenemos familias, siria de ruedas. Así mismo, justamente siria de ruedas y todos esos elementos fueron de ese hospital que se formó en Nueva York, en el estado de Nueva York, en la época de COVID. Estos son equipos, si por ahí nos quedan nosotros, con la comisión directiva de cada encarnación, hemos tomado la decisión de esto y vamos a donar a los hospitales o al hospital pediátrico o al asilo de ancianos. Así que acá tenemos andadores, tenemos sillas de ruedas. Entonces, si nos queda a nosotros esto, nosotros esto vamos a donar, ¿verdad? Porque esa es la misión del 911, ¿verdad? Es muy importante la gestión del 911 y la comisión directiva de encarnación, esta donación que nosotros recibimos ahora y posterior a esto nuevamente la comisión directiva ya está trabajando, ya estuvimos trabajando en marzo, si Dios quiere, vamos a recibir más donaciones nuevamente, pues vamos a recibir de Canadá y nuevamente vamos a recibir de Estados Unidos, vamos a recibir también nuevamente donación, ¿verdad? Estas herramientas serán distribuidas entre varias instituciones de servicio bomberil.